La bata está, ¿no? Vamos a escucharla, mirá. Suena el pulpo, hay que salir a pelear, esa es la clica de mi vida. Día tras día, ya no puedo parar, sueño con todos los colores. Los radiadores también pueden llorar, solo quiero despertar en el refugio de mi vida. Con una banda que me ayuda a continuar, en la burbuja no hay arrujas ni tic tac. Todo puede pasar, veo sonoridad. Los radiadores también pueden llorar, solo quiero despertar en el refugio de mi vida. El pulpo no va a descansar jamás. Los radiadores también pueden llorar, solo quiero despertar en el refugio de mi vida. 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 Gracias por ver el video.